Doy la bienvenida a la corporación Corina. Corina es una empresa dedicada al procesamiento y distribución de los alimentos balanceados e insumos para la industria. Ofrece los productos de más alta calidad, con los resultados comprobados y certificados por sus clientes. Así que ya sabe, amigo productor, Corina Alimentos te ofrece el mejor alimento balanceado para tus aves, gallos, gallinas, pollos, pavos y patos, ovinos, cerdos, cuyes, vacas, conejos, caballos, peces. Es todo terreno Corina. En Corina Alimentos trabajamos con la materia prima de la más alta calidad. Además de aplicar buenas prácticas, ya saben que de manufactura te ofrecemos asesoría médica veterinaria gratuita en la alimentación genética y manejo de la sanidad para asegurar una crianza exitosa con Corina. Además de Corina, te ofrece las harinas de maíz premium para los pollos broste, para los aportados, para los pecados, para los pasteles, para los tamales, para lo que tú quieras. Las sémolas más ricas, las ricas sopas, gratis de maíz. Totalmente para que los otros, los chisitos, los cereales, todo lo que tiene Corina para la elaboración de las cervezas. Corina Alimentos 100% peruana. Agradece su preferencia. Así que los puedes encontrar en el fanpage como arroba Corina Alimentos y en nuestra página web www.corina.pe con distribución a nivel nacional. Somos Corina, a nivel líderes en nutrición animal. Quiero saludar a mi compadre, a Leonidas Quintana. Felicitaciones, un peruano realmente que puso en pie los mejores alimentos para los animales, para todos los, no solamente animales como pollos, sino para los gatitos, para los perritos. Y realmente ustedes van a ver este video sorprendente para nutrir bien hasta nosotros, nosotros los humanos. Adelante, Teip. Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Estamos en la línea de consumo humano. Le ofrecemos nuestra harina de maíz super premium, nuestra harina de maíz premium, que es especial para la elaboración de bróster. También tenemos nuestra gris de maíz, que es un producto para las cervezas, para los snacks. También tenemos la sémola, que es especial para las sopas. Estamos en la línea de alimentos balanceados para el consumo animal. Ofrecemos nuestro corimicín, que es un alimento preiniciador para los pollos, gallinas de postura, pavos, patos, con un excelente resultado. Este es nuestro producto, los alimentos concentrados, desde el inicio hasta la puesta al mercado. Nuestro producto estrella, los novapic, que son para los cerdos, demostrado con registro y los resultados de manera excelente. También tenemos el corizana, que es un alimento medicado, preventivo para cuando los animales están en una etapa como el moquillo o algún tipo de cualquier otra enfermedad, exclusivamente para aves. También tenemos nuestro alimento pelletizado, que brinda los mejores nutrientes a todos nuestros clientes. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen, esa megafábrica para contarle al país lo que es Corina.